Javier Vendrero, el catalán que recibió la ciudadanía exprés por parte de Petro, estaría recibiendo dinero de Rusia. Petro otorgó la ciudadanía colombiana a Javier Vendrero, acusado de corrupción y terrorismo en España. El presidente Gustavo Petro concedió nacionalidad colombiana de manera expresa a Javier Vendrero, un catalán investigado en España por delitos de corrupción y actividades terroristas. En un decreto firmado 31 de agosto de 2022, apenas tres semanas después de asumir la presidencia, Petro exoneró a Vendrero de los requisitos habituales para obtener la ciudadanía colombiana, los cuales incluyen un pasado judicial limpio, residencia en Colombia por cinco años y aprobar un examen de conocimiento. Según este decreto, la nacionalización se otorgó por conveniencia para Colombia. El caso de Vendrero ha traído atención considerable debido a su historial judicial en España. De acuerdo con lo dicho por Daniel Coronel, desde 2020 enfrenta imputaciones por cuatro delitos de corrupción y actividades terroristas por el grupo independentista catalán Tierra New y el partido Esquerra Republicana, del cual fue diputado. Estas imputaciones no impidieron que el presidente Petro lo nacionalizara, argumentando motivos de conveniencia. La controversia se intensificó cuando la Comisaría General de Información de la Policía de España presentó en 8 de julio un documento de una operación llamada Troya, que detalla años de investigación sobre la supuesta injerencia rusa en la financiación del movimiento independentista catalán. Dicha operación revela que miembros de la inteligencia rusa y allegados al presidente Vladimir Putin habrían financiado un movimiento conocido como Tsunami Democrático, el cual buscaba la independencia de Cataluña. En las investigaciones de la operación Troya, Vendrell aparece mencionado junto al expresidente de la Generalita de Cataluña, Carlos Piudemont, en un organigrama que describió la estructura de financiación del movimiento independentista catalán y su relación con la gente rusa. Este esquema de financiación fue identificado como un esfuerzo de Rusia para desestabilizar a la Unión Europea mediante el apoyo a movimientos separatistas. Además de sus vínculos con Tierra New y Esquerra Republicana, Vendrell ha sido interceptado en comunicaciones en las que menciona al presidente Gustavo Petro. Estas interceptaciones, aunque no han sido divulgadas en detalle, apuntan a la cercanía de Vendrell y el actual mandatario colombiano. El documento de la Policía de España revela que Javier Vendrell fue detenido en 2016 por delitos de ensorismes públicos, malversación, tráfico de influencias y bloqueo de capitales. Según el informe puesto en conocimiento de Coronel, Vendrell es el CEO de Barcelona Sport Group y Mares Mecutú, además de gestionar tres empresas de construcción en la consultoría de negocios con sedes en Bogotá y Medellín. Uno de los anexos del documento incluye una comunicación del año 2018 entre Vendrell y Víctor Toradelas, otro empresario catalán implicado en la investigación. En esta comunicación Vendrell describe al presidente Petro diciendo que es un guerrillero socialdemócrata, pese a que él cuando se toma dos whisky a partir del tercer whisky es un anarquista. Toradelas habría respondido con risas a la descripción de Petro. Desde la empresa Vendrell en Medellín se han movido más de 12 millones de euros, que forman parte de la investigación que se adelanta en España. El nombre de Vendrell también aparece en la investigación del Consejo Nacional Electoral CNE sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. El CNE analiza la operación de testigos electorales manejadas por Vendrell, cuyos gastos no fueron reportados. La silla vacía informó que Gustavo Petro nombró delegados del gobierno y universidades a miembros de Activistas por el Cambio, grupo dirigido por Javier Vendrell. En la comunicación de 2018 de Vendrell y Toradelas, Vendrell continuó hablando sobre Petro. Un fenómeno este tío, lástima que es un desastre organizativamente y yo que intento ayudarme, pero es imposible. Javier Vendrell se considera una figura central en la campaña de Petro manejando operaciones importantes que no fueron debidamente reportadas. Según la investigación, las transacciones sospechosas y los fondos no declarados reflejan posibles ilícitos que afectan la transparencia del proceso electoral colombiano. Las actividades empresariales de Vendrell en Bogotá y Medellín, así como sus manejos financieros, son objeto de escrutinio por parte de las autoridades españolas y colombianas. Las relaciones entre Vendrell y Petro levantan cuestionamientos respecto a la financiación y organización de la campaña presidencial de Petro, añadiendo una capa de controversia a su administración. Por ahora el gobierno nacional no ha admitido ninguna postura al respecto.